¡Suscríbete! Te conocí, hubo amantes y un después Desde que te vi llegar, mi corazón sintió algo especial Y no he podido olvidar, no he conseguido descansar Y he regresado muchas veces y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté y no he hallado que te conozca jamás Dicen que a lo mejor no eres de aquí Que te debo olvidar, y que hago con el corazón Y como olvido este amor Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Así me extraño es el amor Te haré para el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando tocas tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Ha pasado tres años desde que la vi Por causa del trabajo lejos me moví Y aunque estaba ocupado debo confesar Que debes de cuando en ella vuelvo a pensar Y esta tarde salí por un café Y no pude creer a quien me encontré Ella estaba allí en el atardecer Navegaba con su iPad en el internet Será ella de mente? Yo me pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos yo la miré Mírame bien dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así me extraño es el amor Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando tocas tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a mí De verdad Porque la última vez te fuiste muy rápido Y no pudimos ni hablar ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron Y tuve que cambiarme de escuela Mmm ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Y conocerte más Claro, ¿por qué no? Así me extraño es el amor Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando tocas tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón 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 Y te atrapa el corazón